Hoy me siento sola Tú decidiste dejarme por otra Y estoy triste y loca Mirando la luna en la noche como una loba Pero no llegaste, nunca te guinaste Ya me falta el aire, pero ya es muy tarde Mi piel ya me arde, si tú no me quieres No vuelvo a buscarte, no vuelvo a buscarte Baby, te fuiste sin decir nada Pero lo supe con tu mirada Que alguien más a ti te apasionaba Y no era yo como lo esperaba Y estoy como loca Pensando en tu boca Ahora es ella que en tu cuerpo explora La que tu mente explota Y estoy como loca Pensando en tu boca Ahora es ella que en tu cuerpo explora La que tu mente explota Baby, yo estoy como loca en mi cama Pensando que me dejaste con ganas De saber cómo fue que falló nuestro amor Baby, yo estoy como loca en mi cama Que me dejaste con ganas Es saber cómo fue que falló Si decidiste dejarme Fue pa' con ella quedarte A mí no me llames Entonces, ¿cuándo estás? Y estoy como loca Pensando en tu boca Ahora es ella que en tu cuerpo explora La que tu mente explota Y estoy como loca Pensando en tu boca Ahora es ella que en tu cuerpo explora La que tu mente explota Me cambiaste y no te diste cuenta Ella no es perfecta como aparenta Quiso de ti lo que no tormenta Pero obvio en ti lo que tú no cuentas Que te vaya bien Aunque no creo Siempre fuiste infiel No fuiste sincero Yo me siento sola Pero por ahora Pasa el tiempo Y se va tu recuerdo Con un par de copas Baby, yo estoy como loca en mi cama Pensando que me dejaste con ganas De saber cómo fue que falló nuestro amor Baby, yo estoy como loca en mi cama Que me dejaste con ganas De saber cómo fue que falló Don't know How you see I'm here, sweet honey, baby